¿Alguna pregunta? Bueno, que había otro triunfo en el Ducó, que importancia tiene para vos y para el equipo y para Cristian lo mismo, la importancia que tiene no solo haber ganado sino haber degustado en la red y en el Ducó. Bueno, el triunfo es importante siempre para ganar hasta que este club exige, yo sé lo que exige este club y existe ganar, ganar y ganar y bueno, por suerte se lo veo y sirve para eso, para estar una semana tranquilo y poder trabajar bien. Hola, buenas tardes. No, comparto lo que dice Gaby y bueno, una alegría enorme por haber podido hacer un gol y bueno, espero que no sea ni el último, bueno, para poder seguir haciendo más. Buenas tardes, me llevo a Gonzalo para Patria Primera, luego de mi vida y plan de nuevo, para Cristian. Se te vio muy emocionado después de hoy, ¿qué fue lo primero que se te pasó con la cabeza? No, muchas cosas, el sacrificio de toda mi familia, de toda mi vida y bueno, también personas que bueno, lamentablemente no pueden estar acá conmigo pero que bueno, que los llevo conmigo a todos lados, como siempre donde voy, y bueno, quiero dedicárselos a todos ellos. Y lo otro, empezaste a buscar a tu familia, no sé, en lo atrás, tu papá estaba colgado arriba de los tallos. Sí, me dijeron, yo no lo vi, lo buscaba, lo buscaba, pero no lo he encontrado. ¿Te voy a preguntar? Sí. Hola, Gabi, ¿cómo te va? También quería para Marazón Primera, vivo Duracán. Gabi, ¿sentiste en algún momento que hoy el ámbito de Mauro Milero tuvo como cierta gentileza, devolución de gentileza de lo que vivimos el sábado pasado? Mauro Janini. Mauro Janini. No, no, para nada, el penal fue como lo vimos nosotros en el banco del suplente que estábamos a 60 metros. Y después me parece que fue, aparte comprendió la situación de ellos, que no es linda, porque están creando el descenso, y porque si no puede haber sido alguna discusión más. Pero no, creo que no, para nada. ¿Vos jugó Duracán como te gusta a vos, no? Con mucho toque, la pelota por abajo, como lo sueles practicar en las manos? Sí, sí, yo lamentablemente en los últimos dos partidos no se lo vio. Por tele, entonces, como la gente huracana fue visitante, no lo pudo ver. Pero en Dubla y en Tucumán se jugó igual. A veces resultaba, a veces es una anécdota. Esta vez se dio por un accidente el primer gol, después por el penal y se abrió el partido, pero los otros dos partidos anteriores se dio a jugar muy, pero muy bien. Bueno, para Cristian, las felicitaciones de todo Huracán y, bueno, cuáles fueron tus sensaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y, bueno, como contaba recién, ¿no? Después de hacer el gol, se me dieron la imagen de mucha gente, de mi familia, que, bueno, que, como ya he dicho, que me acompañó durante todo este tiempo. Y que, bueno, agradecerles a ellos eternamente, porque sin el apoyo de ellos, yo no podría ser lo que soy yo. Bueno, Gabriel Ginaldi, sabemos que tu trabajo es en forma interina, que te queda poco tiempo en esta función. ¿Qué sensación te está llevando de este grupo que le toca dirigir en este momento? Lo dije el primer día, que la verdad es que uno, el que convive día a día sabe lo que es este grupo. Es que pasó muchas cosas malas, que, bueno, que ellos son los que más bronca tienen de no poder estar peleando el descenso. Que a veces, yo le digo, esto es fútbol, se puede dar, no se puede dar, pero la entrega, la preposición. Pongo un ejemplo, hoy Alexi estaba expulsado y pidió él entrenar, porque no tenía que entrenar. Pidió él entrenar y vino a entrenar. Y la otra vez Mauro entra, como si fuese un pibe de 15 años, a jugar a matarse. La otra vez Matías lo mismo. Y la verdad que en eso me siento contento y orgulloso de los jugadores. En cuanto a ver que se logró la base de los 50 puntos, que es una campaña digna, más allá de que no se logró el objetivo. ¿Este planteo crees que se está lamentando aquellos puntos que no se dieron en su momento? Sí, seguramente sí, pero bueno, ya está, ya se vio el presente. Lo que pasó, pasó. Ahora hay que pensar en el puño, tratar de acceder sí o sí, o con el técnico que venga, con el planteo que esté, o la cantidad que está primero. Pero esta vez Matías Ciencio, para el esquema de radio, va a estar acá, para Gabriel. ¿Qué pensás en realidad en el próximo partido, teniendo en cuenta que hoy, con cambio de nombre, precisamente teniendo que relevar lo que fue la suspensión por la Roja a Ferrero, pensás a serte diciendo en el equipo, han sido muy bien de Central, Zaragoza también, que tuvo que sufrir el último momento a Amelón, lo hizo muy bien como lateral, Villaruel, jugando por la banda derecha, más que sea de 8 que de 5, también tuvo un desempeño muy bueno. Para Cristian, bueno, las felicitaciones, y por otro lado, teniendo en cuenta que es el segundo partido, seguido que pasas en tu verdadera posición de delantero, ¿cómo te sentís con Jero o no? Ahora sale el paso a Cristian, porque digo, la verdad, estoy muy cansado, termino hecho comadre el partido, y así que de mañana, pensaré, así que hoy no sé cómo volver a volver. No, la verdad que, bueno, con Jero nos entendemos muy bien, es un jugador extraordinario, que de ahí nos aprovechó la máxima, porque pelota que va a disponer, siempre la gano, y bueno, siempre hay que estar atento para cuando vienen las pelotas pisadas por arriba, que él siempre anda de cabeza, y ahí está atento para picar a las palas. Y hoy voy a tratar de aprovechar la máxima. Pitti Hara, para Adelaque, Maxu. La pregunta es para Cristian. ¿Esto te va a ocasionar un problema familiar, porque todo el suyo, tu viejo firmó más alctora cuestionando por tu voz? No, sabía que no lo había dado para que esto. Él se lo merece. ¿Algú otra pregunta? Muchas gracias y vamos para el final.